Vamos a empezar rápidamente con estas imágenes que corresponden al momento en que la policía ingresaba a una casa lujosa, casa en un coqueto barrio de Asunción, en menos que una de las piezas más importantes del PCC, Primer Comando Capital, estamos hablando de esta organización criminal brasileña. Vamos a escuchar, esto tiene audio, el momento en que la policía ingresaba a la vivienda y detenía a este importante integrante del PCC. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡ reason Will! quieto quieto antigova el puto sona abajo el puto sona abajo 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 todavía no se bajó bájense dígame ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Despejando, despejando. ¡Pático! Tenemos uno más acá. Despejado, ya despejado. ¿Qué? ¡Quieto ahí! 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 Movimiento Movimiento Al otro lado Estas imágenes que vemos corresponden al momento que estaban buscando al que se había fugado recordamos que en el lugar estaban dos ciudadanos brasileños uno es el conocido como Pizca uno de los principales líderes del PSC y un suboficial de policía que estaba oficiando aparentemente de seguridad recordemos esto ocurría hace un mes estaba instalado en este lugar cosqueto barrio de Asunción una casa con mucho lujo como pudieron ver y los instantes en que se producía el asalto acá está cuando seguían a la persona que se había escapado que había conseguido fugarse en el momento en que se procedió al allanamiento de la casa acá fue momento en que detienen al que se había fugado de la casa donde se encontraba Pizca no hay hielo no hay hielo positivo 10% 10% hay 8 Procedo ¡Cállese! ¡Cállese! No, no funciona ¡Bajo, abajo, abajo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Bueno, acabamos de vivir toda la adrenalina que se sintió en el momento mismo en que ingresaban a esta casa, ya estaban ellos vigilando el lugar desde algún tiempo y ingresan y consiguen capturar sin que haya mayor resistencia de este hombre que era una de las personas más buscadas en el Brasil Pero ya está nuestra compañera Gaby León que consiguió este material espectacular ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.